Estos integrantes de la banda criminal Los Cuervos del Dorado de Zapayal fueron sorprendidos por la policía en un terreno ubicado en la avenida Julio Díaz Díaz en Puente Piedra. Era la guarida de estos sujetos. Tenían en su poder siete armas de fuego, municiones y 50 gramos de marihuana. Según la policía, ellos eran buscados por estar inmersos en el delito de tráfico de terrenos. Era una peligrosa banda y la policía ya los tenía en la mira. A ver, a ver. ¡Tírate al piso! Aquí frustraron el robo a una farmacia en Carabahillo. Los agentes policiales capturaron a estos tres sujetos que tenían armas de fuego. Entre los intervenidos, uno de ellos es menor de edad. Con tan solo 16 años, era integrante de la banda criminal Los Terribles de Carabahillo. Fueron capturados a unos pasos de la farmacia que estaban a punto de robar. Ya está uno ya. Ya no, ya no, ya no, ya van a hacer tu trabajo a otro lado. Mira, mira acá, mira acá, mira acá. Se está equivocando, señorita. Ya, mira acá. Se está equivocando, por favor. Los detenidos fueron trasladados a la derinque. Por otro lado, en el RIMAC un presunto...